Y ahí estás viendo el graf y estás viendo la foto. Acá te mostramos esta foto anoche. Llegaron a las 12 de la noche a Kansas, Laurita y el pollo. Y te estamos mostrando una foto que los dos se encargaron de desmentir. Escuchamos la palabra del pollo diciendo que son amigos, que solamente fueron a comer, y Laurita que decía lo mismo. Falta escuchar qué opina Fedeval, porque obviamente ya se habló y se rumoreó que pasaba algo entre ellos. Y fueron a un restaurante, habló Mario, un señor que estaba en el restaurante y dijo que parecían una pareja, cínico. Y te agrego algo más que tiene que ver, esta es la segunda prueba del fin de la relación. La semana pasada hablamos de las predicciones de Pity y hay más información, porque Pity, la numeróloga, ahora dice que a mitad de año Fedeval va a estar en pareja con una morocha, obviamente no Laurita, y ella carrera en Franco Ascenso. Dice que no le ve techo en lo laboral. Fede se va a enamorar de una morocha que le va a cambiar la vida. Teñite, Sofí. Eso es lo que dice Pity. Te presentamos la información de que va a hablar, se va a hablar en las próximas horas en todos lados. Tiene que ver con esto y además con la que te acabamos de contar. Araceli González y Griselda Siciliani. Casi podríamos decir a las mechas, Cora, porque así contábamos la información. Griselda había participado del programa Intrusos en una entrevista, habló de Fabián Macei. Araceli cayó, pero hoy habló. Sí, hoy habló y subió un texto.